Llegó el candidato Álvarez Maynes, vamos a escuchar qué es lo que está diciendo. La próxima alcaldesa de Colima, como ya lo ha acreditado, a Mario Moreno, que también enfrentó una embestida de la vieja política y que será el senador de la República que encabece la representación de Guerrero en el poder legislativo, y a todas y a todos los compañeros, a Carlos Herrera, a Clemente Castañeda, exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, senador de la República, coordinador de nuestra bancada en el Senado de la República, a Braulio López Ochoa, coordinador de las diputadas y de los diputados de Movimiento Ciudadano de la Bancada Naranja en San Lázaro, por supuesto a Patricia Mercado, que coordinó el programa de El México Nuevo, que presentamos, que ahora se convirtió en un libro que está disponible en las deberidades de este país, a Nacho Flores de Nayarit, que también ha alzado la bandera, a Iray Reyes de Nuevo León, en fin, al Ernesto Empato de Lucas de Sonora, a Ligda Cora, a Tabita Ortiz también de Nuevo León, a Dante Alfonso Delgado de Veracruz, a Sofía Margarita, candidata en Coyoacán, a todas y a todas, a Gerardo Gaudiano de Tabasco, que vamos a construir también la alternativa desde Tabasco, a todas y a todos, a mi familia, a Sara Aguilar, a mi hijo Luciano, hoy nos faltó Constanza, que ya está dormida, y a mis padres, que por cierto, mi padre es cementero, le deseo que le vaya muy bien a su equipo hoy, mis pumas ya no están en la elección, y Luis Donaldo es rayado, entonces, pues ahí ahorita vamos a tener de todo en los preparativos al debate. Estoy a sus órdenes y con el gusto de saludarles. Sí, nosotros no hemos dejado de crecer en todas las encuestas, en todas las encuestas, que por cierto, ha habido muy pocas encuestas públicas reconocibles en las últimas semanas, pero me parece muy importante que sigamos creciendo, que sigamos consolidando el hecho de que estén aquí tantas compañeras y tantos compañeros que han construido esta opción política en los estados. Habla también de que Movimiento Ciudadano hemos entendido que México se construye desde lo local, que esta es una elección que engloba muchas elecciones, que están muchas cosas en disputa este 2 de junio, y que estamos muy contentos por el avance que ha tenido nuestro proyecto en todas las regiones del país, desde el sureste hasta el noroeste de México, en todas las elecciones, desde Chetumal hasta Tijuana, hemos tenido una remontada increíble gracias al esfuerzo de compañeras y de compañeros de nuestro movimiento y a la confianza de la sociedad y particularmente de las nuevas generaciones que nos han puesto en la contienda. Ese no es un tema para Movimiento Ciudadano, no es un tema que estemos desde ningún punto de vista evaluando. Nosotros hemos tenido una exitosísima campaña y nosotros creemos que hay muchas cosas por las que vale la pena luchar en este país y por las que vale la pena darle un gobierno distinto, un gobierno nuevo a México, un gobierno que cumpla con las mexicanas y con los mexicanos, mucho más allá de la idea de polarización que se ha construido en el México contemporáneo. ¿Va a seguir gobernando desde Instagram como en Nuevo León? ¿Va a seguir gobernando desde Instagram como en Nuevo León? Nosotros lo que hemos planteado, que en eso yo he dicho, coincido con Luis Donaldo, es que los gobiernos tienen que trascender a las lógicas partidistas, a los colores partidistas, que en las distintas fuerzas políticas hay gente valiosa y que para construir un México de concordia, de unidad, que mire hacia el futuro, necesitamos invitar a las personas correctas por encima incluso de la lógica partidista y que en esa invitación, en esa construcción, por supuesto que estaríamos abiertos a invitar a personas de otras filiaciones y sobre todo a personas ciudadanas que no hayan tenido trayectoria partidista, que sean los perfiles que México necesita en áreas decisivas como la seguridad, como la salud, como la educación, en donde necesitamos ver a mexicanas y a mexicanos competentes, valientes, honestas y honestos, mucho más allá de los perfiles que representan o representen a las dirigencias partidistas. Bueno, ahorita las vamos a exponer ahí, es el tema más importante, creo, de los que se van a abordar hoy, el tema de la seguridad. En realidad vamos a abordar las distintas problemáticas y por supuesto que la seguridad nacional el día de hoy será tema. Les agradezco mucho su atención, vamos al debate y vamos a seguir demostrando que México tiene una opción distinta, nueva y mejor a las de la vieja política. Muchas gracias. Gracias. Gracias.